En estos momentos hace su ingreso el presidente de la República, señor Ollanta Humala Tazo, acompañado de la primera dama de la nación, de la señora primera vicepresidenta de la República, de los ministros de Estado, de Educación, de Relaciones Exteriores y de Cultura y representantes de la Organización de Estados Americanos. Gracias. 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 2010. Santo Domingo. República Dominicana. 2011. Ciudad de México. México. 2012. Ciudad de Panamá. Panamá. 2013. Medellín. Colombia. 2013. 2014. Lima. Perú. Uber. 15 años ... en camino ... hacia muchos años más. Bueno, efectivamente, los encuentros Virtual Educa cumplen 15 años y esta vez los cumplen en el Perú. Se trata de un espacio de convergencia de educadores, de los responsables institucionales, expertos, de empresas también, todos vinculados con el desarrollo educativo y sobre todo con el propósito de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación al propósito educativo. Las grandes ventajas que nos da la tecnología son el abaratamiento del costo de traslado de la información y no solamente de la información, sino también de la formación a cargo de los educadores. Virtual Educa Perú 2014 albergará alrededor de 5.000 docentes de escuelas públicas y privadas, así como responsables educativos y expertos nacionales e internacionales. La realización de este evento va a permitir tratar temas importantes en materia de educación, innovación y tecnología con un alcance no solo nacional, sino también regional e incluso mundial, con especial énfasis en América Latina y el Caribe. Acompañan, como ustedes ven en el escenario, al señor presidente de la República, el señor ministro de Educación, señor Jaime Saavedra, el señor secretario general de Virtual Educa, señor José María Antón, el jefe de gabinete del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, excelentísimo señor embajador Hugo de Sela Martínez. Y justamente queremos dar el uso de la palabra para que nos dé la bienvenida como anfitrión al señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Adelante, por favor. Excelentísimo señor presidente del Perú, ministro de Educación, director de gabinete del secretario general de la OEA, ministros, representantes institucionales, queridos amigos todos. Todos. Todo encuentro supone un viaje previo que, según el poeta griego Constantino Cavafis, nos hace más auténticos, más solidarios, mejores. Hoy, gracias al gobierno del Perú, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, las instituciones organizadoras de este 15 encuentro, quisiéramos que todos ustedes compartan, durante la semana, análisis y proyectos que, sin duda, harán de Lima la capital mundial de la educación. En realidad, nuestro viaje de este año son, al mismo tiempo, dos viajes. El primero se inició en Medellín, Colombia, ahora hace un año, cuando la vicepresidenta primera del gobierno del Perú, su excelencia Marisol Espinosa, asumió la aposta con un emocionante, los esperamos con los brazos abiertos, los esperamos en Perú. Gracias, vicepresidenta. En su transcurso hemos aprendido que la inclusión social es el reto de nuestro tiempo, que el multilingüismo y el multicuralismo han de ser forzosamente parte de una sociedad avanzada, que la educación es un compromiso cívico a la vez que un reto generacional. Nuestro reconocimiento al equipo de la DIGETE, que ha trabajado incansablemente, al Ministerio de Educación, a la Ministra de Cultura, por hacer posible que nuestro decimoquinto aniversario se celebre en tan extraordinario marco. El segundo de nuestros viajes tuvo su origen hace ya 15 años en unas pocas ideas al filo del desafío de los objetivos del milenio. El convencimiento de que la educación no puede ser simplemente un concepto teórico, la circunstancia de que no había suficientes espacios de convergencia para que los educadores, los responsables institucionales, corporativos y expertos pudiesen intercambiar. De ahí que la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, asumiesen conjuntamente una iniciativa que proponía la innovación como eje de una nueva educación para una nueva era, que es nuestro lema. Hacemos aquí público nuestro agradecimiento a las empresas que con su apoyo han permitido la sostenibilidad de Virtual Educa. Intel, Whitney e Lumno, Operación Éxito, HP, Softex, Google, JP, Fundación Telefónica, Rosetta Stone, Cengage, Blackboard, Oracle, Export in Tech y Caxla, entre otras, son un excelente ejemplo de cómo la cooperación pública-privada es factor fundamental para el desarrollo de nuevos modelos y buenas prácticas. Muchas gracias por ser nuestros benefactores. Deberíamos reconocer realmente a tantas personas, a tantas instituciones, como no es posible hacerlo ahora, cito en representación de todas, rector Fidel Ramírez, de la Universidad de las Peruanas. Es un honor que presida la Fundación Virtual Educandina, haber podido trabajar estos meses con Rosabella Larcón, Liliana Larrea y todo su equipo. Nelly Gochicoa, la OEA tiene en Nelly una gran coordinadora. Gracias, Sherry Troth, gracias, Mari Levens. Ramón Morales, representas el modelo de compromiso de Intel con la educación. Te esperamos el año que viene en México. Titulábamos el otro día en nuestra página de Facebook que estamos 15 años y 10.000 amigos después, al llegar a esa cifra de simpatizantes. Para ser precisos, esos números pecan de modestos. Son cálculos aproximados, 150.000 participantes en nuestros foros de encuentro de forma presencial, más de 250.000 virtualmente. Un número muy significativo de ministros, parlamentarios y altos representantes quienes hacen de Virtual Educa, en palabras del gobernador de Antioquia el año pasado, algo extraordinario. Por eso, cuando mi hija Julia, que ahora tiene seis años, se interroga, al verme poco, sobre la integridad de su familia, con el señor y yo le transmitimos nuestro convencimiento de que verdaderamente nada ha cambiado para todo cambiar, que ella y los hijos de todos ustedes, y los hijos de ellos, vivirán quizás ocasionalmente al otro lado de la pantalla de un computador, cuando la globalización mundial y las facilidades del paradigma tecnológico se les impongan por necesidades de enriquecimiento personal o profesional. Pero que nuestras sociedades, nuestra comunidad Virtual Educa, tiene raíces ancestrales que los proyectan hacia una realidad múltiple, la cual, entre todas y todos, intentamos e intentaremos hacer mejor. Gracias, señor presidente. Gracias a ustedes por estar todo este tiempo, con su esfuerzo y compromiso, ahí. Sigan, por favor, con nosotros 15 años más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora quisiera invitar a que nos dé unas palabras al señor embajador Hugo de Sela, jefe del gabinete del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Adelante, por favor. Señor presidente de la República, señora primera vicepresidenta de la República, señora primera dama de la Nación, señora ministra de Relaciones Exteriores, señor ministro de Educación, señora ministra de Cultura, honorables ministros de Educación de las Américas, señor secretario general de Virtual Educa, señoras y señores. Es para mí un gran honor estar con ustedes el día de hoy en la inauguración de esta decimoquinta edición del Encuentro Internacional Virtual Educa. En nombre de la Secretaría General de la OEA, quiero en primer lugar agradecer al gobierno del Perú por su invalorable apoyo para la realización de este evento. La educación es uno de los factores que más incide en el avance y progreso de las personas y sociedades. Para nivelar las desigualdades económicas y sociales, propiciar la movilidad social, ampliar las perspectivas de nuestros jóvenes, impulsar la ciencia, el desarrollo e innovación y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, por nombrar solo algunas áreas, tener amplio acceso a una educación de calidad resulta condición imprescindible. En diversos documentos y resoluciones ha quedado plasmado el valor intrínseco de la educación como herramienta para el desarrollo integral de los pueblos. Por ello es que nuestra organización, la OEA, colabora con sus Estados miembros de manera decidida en sus esfuerzos para garantizar una educación de calidad para todos. El 2012, los Estados miembros de la OEA adoptaron la Carta Social de las Américas, mediante la cual se reconoció el valor privilegiado de la educación en la elaboración de políticas públicas. Más recientemente, solo la semana pasada, en la Asamblea General en Asunción, que fue una reunión de cancilleres, se trató sobre la importancia de adelantar las acciones necesarias para crear una institución encargada de acompañar a los estados del hemisferio en la formulación de políticas públicas en materia de educación, así como en la investigación, evaluación de mejores prácticas, formación de docentes, promoción de la ciencia y del conocimiento y mejoramiento de la calidad de la enseñanza. Esperamos poner en marcha pronto las discusiones y tener avances en este proyecto, dado que el Estado de la Educación en la región amerita acciones urgentes como la que acabo de describir. Las desigualdades que existen a nivel interno son muy agudas en prácticamente todos los países de la región, influyendo en ello la clase social, la condición racial, la zona de residencia, como factores importantes en las inequidades. Frente a ello, es de importancia central trabajar en la educación, que es el gran ecualizador en nuestras sociedades. Por ello, es de gran utilidad que la participación en los foros virtual educa haya provisto a nuestros estados de un espacio permanente para dialogar, compartir experiencias e intercambiar ideas sobre las políticas públicas en materia de educación con un enfoque multidisciplinario. Estaremos aquí una semana en este decimoquinto encuentro de Virtual Educa. Lima se convertirá así en la capital mundial de la educación y la innovación en estos días, reuniendo a docentes, estudiantes, académicos, miembros de la sociedad civil, del sector público y el sector privado. Esta iniciativa de Virtual Educa ha sido de un alto valor agregado para nuestra región y es por eso que le damos todo el apoyo. La innovación en la educación no es una simple tendencia, sino que es una necesidad fundamental para que nuestros países prospere. Nuestras realidades demandan mentes innovadoras que generen cambios transformadores de manera creativa. Nuestras mentes jóvenes necesitan ser entrenadas de forma que sean estimuladas y apoyadas para pensar creativa e imaginativamente. Y es de eso precisamente que se trata Virtual Educa. Confiamos en el éxito de este encuentro, ya que anteriores ediciones del mismo han convocado a cientos de miles de participantes, como lo recordó el secretario general. Queremos agradecer el esfuerzo y liderazgo del gobierno del Perú, principalmente a través de la señora vicepresidenta Marisol Espinosa, del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, en la realización de este evento. Auguramos unas jornadas llenas de excelentes resultados. Y aprendizajes. Y finalmente, en nombre de la Organización de los Estados Americanos, quiero extenderles la más cordial bienvenida al decimoquinto Encuentro Internacional Virtual Educa Perú y reafirmar nuestra más absoluta confianza en su éxito. Muchas gracias. Ahora, quisiéramos invitar a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Educación, señor Jaime Savera Chanduí. Adelante, por favor. Un aplauso para él. Señor Presidente de la República, señora Primera Dama, señora Vicepresidenta de la República, señora Ministra de la Cultura, señor Embajador Hugo de Cela, señor José María Antón, secretario general de Iberto de la Duca, colegas docentes que nos han venido a acompañar hoy día, amigos todos. Una de las prioridades de nuestro país es la inclusión y la igualdad de oportunidades. Todos nuestros niños y jóvenes tienen que tener las mismas oportunidades de un futuro mejor para ellos mismos y un futuro mejor para sus familias. y las mismas oportunidades de ser ciudadanos que contribuyen al desarrollo del país. Y en este mundo cada vez más integrado, estos niños y jóvenes peruanos tienen además que tener las mismas oportunidades de ser ciudadanos del mundo. La promoción del uso de las tecnologías de la información y comunicación en las escuelas forma parte de la política de igualdad de oportunidades y el logro de resultados educativos de calidad para todos los peruanos. Es un mandato del Estado peruano, un compromiso que tenemos todos los que estamos aquí con nuestros niños, nuestras niñas y los jóvenes de este país. Virtual Educa, donde estamos hoy día, es un espacio que nos permite compartir innovaciones pedagógicas que utilizan la tecnología y la información impulsada por el sector educativo privado, el sector público, el sector corporativo, multilateral y la sociedad civil. Así, Virtual Educa es un espacio privilegiado de aprendizaje mutuo que nos permitirá difundir la innovación y establecer relaciones de trabajo conjunto entre distintos actores de distintos países y al interior de nuestro país. Las innovaciones educativas sobre las cuales se discutirá y hablará esta semana aquí en Lima, son ahora una herramienta fundamental del proceso educativo. son el equivalente al papel, el lápiz, la pizarra, los textos que todos hemos usado, pero todo junto. Todo junto puede estar ahora en un pequeño dispositivo informático. La tecnología nos permite lograr aprendizajes de una manera más efectiva, nos permite enganchar al estudiante de una manera mucho más dinámica, nos permite que la experiencia del estudiante sea más estimulante, más crítica, que sea interactiva, que sea un diálogo entre estudiantes, maestros y entre otros estudiantes. Ese software que se recrea día a día, las plataformas virtuales de interacción y la tecnología informática en general abren a Esmas un espacio de socialización completamente distinto. El estudiante hoy día puede interactuar con chicos de todo el país y de todo el mundo. Por eso es tan importante el reto que tenemos de incrementar la conectividad en el país. Nosotros en el Perú somos un país de contrastes. Aquí, hoy día, esta semana, en el Museo de la Nación, vamos a ser, como decía el embajador, por unos días una suerte de capital mundial del uso de la tecnología, de la información en la educación. Pero al mismo tiempo, en este país, tenemos todavía un reto muy grande de igualar oportunidades y de incluir. Cerca de la mitad de las escuelas en el Perú logran estar conectadas a Internet a través de múltiples rutas, pero hay otra mitad que no todavía. Ese es el país de contrastes en el que vivimos. Esa mitad en la cual estamos hoy día es un buen avance, pero tenemos que ampliar esa cobertura rápidamente porque tenemos que llegar a todos los niños y jóvenes peruanos. Estamos ampliando progresivamente la conectividad de las escuelas públicas, urbanas y rurales. Ofrecemos también un servicio gratuito de Internet a través de antenas satelitales a casi 9.000 escuelas públicas. Y las inversiones que hemos realizado en fibra óptica en el país mejorarán dramáticamente la calidad de la cobertura y nos permitirá expandir mucho más rápido. En tanto podamos seguir en ese ritmo, podremos abrirle el mundo a nuestros estudiantes. El Perú está apostando hoy al uso de tecnologías de la información para capacitar a sus docentes. Para expandir la enseñanza del idioma inglés de manera más acelerada y donde tenemos un plan de combinar clases con profesores a distancia en tiempo real con tutoría presencial y crecientemente utilizando la tecnología de la información, modernizando las técnicas de enseñanza en distintas áreas del currículo. Estamos promoviendo también el acceso y uso de servicios tecnológicos para docentes y para toda la comunidad educativa a través de una plataforma virtual, Perú Educa. Y ustedes van a ver el stand de Perú Educa aquí en el primer piso del museo, que permite el desarrollo de actividades en línea, videoconferencias, foros, blogs, descarga de material digital para todos los profesores del país. Actualmente, el 74% de las escuelas públicas está conectado a Perú Educa y la mitad de las escuelas privadas está conectada a Perú Educa. Tenemos hoy día también 8 mil docentes distribuidos a nivel nacional, los DATS, los docentes de apoyo tecnológico, muchos de los cuales han venido hoy día aquí, que están aquí con nosotros, que le brindan soporte a los docentes en el aula para el uso de tecnología de la información. Pero el uso de la tecnología no es solamente crítico en la educación básica. Hoy, estamos al medio de una discusión sobre la política nacional de educación superior. Es una discusión absolutamente crítica para el desarrollo del país. Estamos discutiendo un cuerpo legislativo y discutiendo la necesidad de reformas institucionales que nos lleven a mejorar la calidad de la educación superior. Y ahí, en esa discusión, tenemos que asegurarnos que ponemos al país en la senda de darle la universidad que merecemos, darle la universidad que necesitamos en los próximos 30 años. Tenemos que mirar al futuro, no tenemos que mirar al pasado. Universidad que tiene que estar a la vanguardia del desarrollo científico y tecnológico. Y antes, la educación que no era presencial era necesariamente de menor calidad, o era presencial, o era por correspondencia. Ahora ya no es así. Ahora, las plataformas tecnológicas ya permiten al estudiante acceder en tiempo real a las mentes más brillantes del planeta. Lo virtual, lo no presencial, puede ahora ser perfectamente sinónimo de excelente calidad si se hace bien. Para el Ministerio de Educación, esta es una gran oportunidad para explorar innovaciones y movernos como sector a la vanguardia en el uso de la tecnología. Gracias a todos por estar aquí y por acompañar al país en esta empresa. Es nuestra obligación como país darle las mejores oportunidades a todos nuestros niños y jóvenes. Es una tarea difícil, pero se lo debemos a nuestros niños y jóvenes. Esa es la política de inclusión, de inclusión tecnológica que estamos avanzando en este gobierno y que debe ser la prioridad de todos los peruanos. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, ministro, y los queremos invitar ahora a ver un video sobre el valioso concepto que sostiene Virtual Educa y todas sus ventajas para nuestro futuro. Adelante, control. ¡Gracias! 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 Finalmente, queremos pedirle que dé unas palabras para la inauguración formal de este importante evento al señor Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República del Perú. Presidente. ¡Gracias! Muchas gracias. Estaba tomando notas cuando los escuchaba. Queridos amigos de la OEA, personalidades que están aquí presentes, todos con la preocupación de una mejor educación. Yo creo que la educación es la herramienta fundamental para la transformación de una sociedad para lo que es vencer a la pobreza y más allá de vencer a la pobreza es reducir las brechas de desigualdad. Hoy día, el mundo es más competitivo. Hoy día, el aprovechamiento de las horas se hace con mayor eficiencia que antes. Y Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado con participación de organismos multilaterales, con participación de la Organización de Estados Americanos, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. Es por esto que este gobierno recibe con entusiasmo a Virtual Educa y queremos decir que las propuestas, esta iniciativa, empata con la política educativa que tiene hoy día el Estado Nacional. Nosotros hemos venido trabajando por implantar metodologías modernas, innovativas en lo que es la educación. Estamos trabajando lo que es la fibra óptica a nivel nacional, la red dorsal de fibra óptica, la ampliación de la banda ancha para Internet que permita coberturar a todas las escuelas del país. Hoy día tenemos otros programas como Beca 18, que es un programa que a la fecha tiene aproximadamente 30 mil beneficiarios con becas, incluyendo una cuota de maestros anualmente salen en promedio de 400 maestros a capacitarse al extranjero. Asimismo, tenemos la meta de capacitar a 280 mil maestros al 2016. Hemos realizado una reforma de la educación en la cual hemos atendido el problema del maestro, hemos unificado en un solo régimen a todos los maestros, reconstruido y fortalecido su carrera y esto implicaba una mejora también en sus remuneraciones. Asimismo, hemos, como gobierno, estamos invirtiendo fuertemente en lo que es el presupuesto de la educación. Entre el año 2012 al 2015 estamos invirtiendo un poco más de 5 mil 900 millones de soles que nos van a permitir ampliar lo que es infraestructura educativa, lo que son el equipamiento de los colegios y de esta manera podremos coberturar la gran demanda de escuelas. Esto nos ha permitido hoy día incorporar a más de 2 mil 10 comunidades que antes no tenían escuelas iniciales a que hoy día tengan por primera vez escuelas iniciales. No es algo que me enorgullece porque en lo personal creo que el Estado debió haber hecho hace décadas pero no se ha hecho y bueno lo estamos haciendo nosotros. Creo que antes la educación era un instrumento de exclusión donde solamente unos cuantos se educaban y el resto el Estado pensaba que no era necesario educarse. porque esa es la lógica natural de los países exportadores de materias primas. Hoy día no podemos tener esa lógica. Hoy día tenemos que entender que todos tienen que educarse para que todos puedan insertarse productivamente en el mercado laboral. Hoy día necesitamos gente calificada gente capaz y esta tarea es una tarea que tenemos que trabajar juntos el gobierno central el Estado y también las instituciones privadas los medios de comunicación. Tenemos que empezar por generar valores no podemos continuar en una lógica de que los muchachos salen a la calle y encuentran un sinnúmero de antivalores. Necesitamos que los colegios asuman este reto de innovar. En muchos lugares tenemos hoy día que los alumnos pueden saber más que los maestros porque el alumno estudia todos los días. El maestro ya estudió una cátedra y se mantiene en esa cátedra. Se vuelve especialista. Hoy día la innovación el internet hace que un muchacho pueda conseguir en su casa a través de la computadora la información de lo que se le viene enseñando. Y por lo tanto necesitamos a los maestros que cada día también utilicen los medios modernos para estar a la par. En algunos sitios se plantea que los alumnos estudien en sus casas y vayan a la escuela a resolver los problemas. Estamos encontrando nuevas opciones de educación. Por lo tanto creo que no podemos como Estado como Gobierno taparnos los ojos y no mirar con interés todas estas propuestas innovadoras que nos permitan tener una educación moderna una educación competitiva una educación del siglo XXI que es lo que requiere hoy día el país. Somos un país que entra al nivel de países de ingresos medios. Somos un país en la cual hay una clase media que va demandando cada día calidad de los servicios. somos un país que todos exigimos servicios de calidad un Estado que esté presente en todo el territorio nacional y por lo tanto eso implica retos implica desafíos implica que el Estado tiene que estar presente en todo el territorio nacional con la educación con los servicios que requieren. No podemos aceptar que en los pueblos de frontera en las zonas rurales por cuestiones geográficas no podamos llegar con clases no podemos llegar con maestros no podamos llegar con infraestructura. Por eso es que nos hemos planteado el tema de asumir el liderazgo de la educación en el Perú. Nos hemos planteado planes ambiciosos como el plan de Perú país bilingüe al año 2021 que ya lo estamos trabajando con nuestro ministro de educación. sabemos que hoy día nuestros ciudadanos nuestros jóvenes necesitan saber dos idiomas competitivos para poder tener acceso al mercado internacional. Necesitamos nosotros también avanzar en lo que es las escuelas de alto rendimiento por eso es que otra de las metas que nos estamos planteando es la construcción de una escuela de alto rendimiento en cada región del país. Escuelas de alto rendimiento que permitan darle una mayor capacidad con tecnologías de punta a los mejores estudiantes para fortalecer sus aptitudes científicas y sus aptitudes artísticas y esto implica también la implantación del bachillerato internacional en cada una de estas escuelas de alto rendimiento porque hoy día ese bachillerato internacional solo tienen los colegios de élite necesitamos también democratizar el bachillerato internacional. Es por esto que nosotros saludamos esta feliz iniciativa de tener en el Perú a Virtual Educa y decirles que nosotros queremos continuar en esta línea de mejorar la calidad de la educación en el Perú. por eso nosotros en el presupuesto de este año estamos dándole un énfasis muy importante a lo que es la educación lo que es la salud y lo que es el desarrollo social. Con estas palabras quiero declarar inaugurado la décima quinta edición de Virtual Educa. Muchas gracias. Y a continuación les vamos a rogar no moverse de sus asientos porque en muy breve vamos a presentar un homenaje de nuestro país y nuestro agradecimiento tanto a los visitantes como a los participantes de Virtual Educa 2014 en unos momentos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.